... Esa es la reflexión más hermosa con la que me he encontrado en estos días, esto se cura, y esa es por lo tanto la batalla en la que voy a centrarme. Así ha anunciado Usu de Barcos, que tiene cáncer de mama. La candidata de Ana Farroba y al Ayuntamiento de Pamplona se retirará de la vida política temporalmente para superar esta enfermedad. La intervención será pasado mañana y Barcos se muestra segura de que todo irá bien. Buenas tardes, pues lo primero todo nuestro apoyo para Usu de Barcos, que ha recibido también mensajes de apoyo de diferentes personalidades políticas de nuestra comunidad. Un Usu de Barcos que se encuentra animada y con fuerza y a la que esperamos volver a ver muy pronto trabajando. Yolanda Bartina y él ha mostrado públicamente todo su apoyo. Hoy por lo demás hablamos del plan anticrisis del gobierno de Navarra durante 2010, un plan que creó o mantuvo cerca de 13.000 puestos de trabajo. La ejecución de las 74 medidas del plan ha movilizado una inversión de 835 millones de euros y un consumo de otros 124. El consejero Miranda ha mostrado su satisfacción sobre cómo se ha contribuido a reactivar la economía. Y hoy día plenamente invernal en Navarra. La peor parte se ha llevado a la zona norte, pero ha nevado también en el centro de la comunidad. La cuota bajará hoy hasta los 400 metros. Así que ya saben que lo que toca es abrigarse y mucho. A fortuadamente ha vuelto. Ha vuelto más bien, sí. El risao estaba, lo que pasa es que como nunca a veces no aciertan y ha hecho tan bueno. Eso es lo peor que tenemos. Nos acostumbramos a lo bueno y luego a lo malo nos fastidia bastante. Pamplona y la comarca también han amanecido nevadas, pero ni eso ha provocado atascos en el primer día laborable del corte parcial de la rotonda de Sarigure. En el tráfico ha sido lento, pero los vecinos han salido del barrio sin problemas. 42.000 personas en Navarra tienen una enfermedad rara. Hoy en este Día Mundial de estas enfermedades reclaman la igualdad de oportunidades. Se sienten invisibles durante todo el año y hoy más que nunca quieren alzar la voz. Y en deportes, vuelta a las andadas de Osasuna fuera de casa. No se vio nada diferente en Valencia en la forma de juego, por lo que el resultado se repitió. Por suerte para los rojillos, este mismo miércoles ya hay partido para resargirse. La estadounidense Foreign Sparks, premio a la mejor película de punto de vista. El film retrata las penurias de un barrio más propio del tercer mundo que de una ciudad como Nueva York. Luego repasamos el palmarés del festival. Canal 6 Noticias, Ainhoa Hernández. Pues la noticia que nos sorprendía hoy a media mañana era esa. La diputada Buseo de Barcos emitía un comunicado en el que anunciaba que en los próximos días estará ausente de sus tareas en el Congreso y en el Ayuntamiento de Pamplona para centrarse en una batalla, esta vez personal. Luchar contra un cáncer de mama. Será operada el próximo miércoles y ha asegurado sentirse fortalecida por las perspectivas más que alentadoras sobre la curación de este tipo de cáncer. Tras una revisión preventiva, le diagnosticaron un pequeño bulto en el pecho y hoy ha aprovechado para asegurar que las posibilidades de éxito tienen muchísimo que ver con unos protocolos que permiten atacar la enfermedad en su mejor momento y por lo tanto curarse. La presidenta de UPN y alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha mostrado hoy públicamente su apoyo a Auxo de Barcos en estos momentos difíciles. En los próximos días voy a estar retirada a otra batalla. Seguramente la que hoy nos ocupa, y en fin, estas circunstancias te permiten verlo, la que hoy nos ocupa a muchas mujeres, que no es otra que la de hacer frente a un cáncer de mama, nos ocupa y por cierto con muchísimas posibilidades de éxito. Yo creo que esa es la reflexión más hermosa con la que me he encontrado en estos días. Esto se cura y esa es por lo tanto la batalla en la que voy a centrarme. Lo que me han detectado es un pequeñito bulto, se operará este mismo miércoles y luego, bueno, pues en fin, el deseo de estar cuanto antes de nuevo otra vez en marcha, que lo decidirán lógicamente los médicos. Reiteramos todo nuestro apoyo para Auxo de Barcos. El plan anticrisis puesto en marcha por el gobierno de Navarra generó durante 2010 una inversión de más de 835 millones de euros y creo mantuvo cerca de 13.000 puestos de trabajo. Desde el gobierno se muestran muy satisfechos con este balance y aseguran que este tipo de planes han situado a Navarra en una mejor posición económica respecto al resto de comunidades. Frenar la destrucción de empleo era uno de los objetivos del plan anticrisis puesto en marcha por el gobierno de Navarra en 2010 y desde el Ejecutivo se muestran satisfechos con los resultados obtenidos. Lo más importante es los efectos sobre el empleo, ya que nuestra evaluación es que se han mantenido o creado 12.767 puestos de trabajo en Navarra durante el año pasado. Este no es un tema menor porque al fin y al cabo era realmente el objetivo directo del plan de medidas anticrisis. Se han puesto en marcha 74 medidas que han inyectado casi 120 millones de euros de liquidez y han incrementado el consumo en casi 125 millones de euros. Navarra con casi toda seguridad va a ser la comunidad autónoma española que más ha crecido en el año 2010 con una clara diferencia respecto de la siguiente. Las medidas de fomento directo del empleo de este plan han promovido 1.245 nuevos contratos y de ellos el 90% han sido indefinidos. Ha permitido en año y medio crear 2.000 puestos de trabajo. Lo digo pues para que aquellos que criticaban esta medida, pues con estos datos ya me gustaría saber si van a seguir criticándola. En el capítulo de ayudas a las empresas se ha aplazado el pago de impuestos por valor de casi 124 millones de euros. Que al no haber apretado fiscalmente a las empresas no se ha generado mayor fraude fiscal del que normalmente pues puede haber en nuestra comunidad. Desde el Ejecutivo Foral también han querido hacer balance de la ejecución del plan Navarra 2012 y han asegurado que en el ecuador del plan ya se ha ejecutado el 55% de la inversión total y están en marcha 88 de las 92 acciones que contempla este plan. Y hoy el portavoz del gobierno Alberto Catalán ha criticado que la medida de rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora no va a conseguir su objetivo y ha asegurado que se trata de un globo sonda para desviar la atención de los verdaderos problemas. Con medidas como las que se ha comentado, o las que usted ha comentado y las que se han conocido, poco o nada se va a avanzar. Sinceramente a veces uno piensa que son globos sonda que se lanzan pues para desvirtuar la realidad y los auténticos problemas que tenemos los españoles en este caso que es la situación económica. Porque si no, de otra manera, y me remito a lo que dicen los técnicos y los expertos, con este tipo de medidas o con esta medida concreta poco se iba a poder ahorrar. Mientras, los precios vuelven a subir en febrero. Este mes lo han hecho tres décimas con respecto a enero, por lo que el índice de precios de consumo ha situado su tasa anual en el 3,6%, una cifra que preocupa mucho a la ciudadanía. Echar gasolina o hacer la compra este mes de febrero ha sido más caro que en enero. El IPC ha situado su tasa anual en el 3,6%, tres décimas más que en el mes anterior, debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y de los alimentos. Esto se ha notado en el bolsillo de los ciudadanos. Hasta donde podamos pagar. Cuando no podamos pagar pues nos haremos una cremallera a todo el mundo en la boca y a verlas venir. Hasta que no puedan más, hasta que no podamos ya nadie. Yo no lo sé, pero desde luego el dinero no cunde como antes, eso está clarísimo. A no ser que sean las marcas blancas, que son las que mantienen un poco el resto, desde luego no se estabiliza. La cesta de la compra y todo, todo, no puedes echar nada, nada. Sí, las hortalizas y las patatas, ¿dónde más? No sabemos hasta dónde van a llegar los precios. Lo que sí está claro es que vamos a tener que seguir haciendo la compra para poder comer, aunque hay quien asegura que la gente ha cambiado el orden de prioridades. Hombre, comer hay que comer, pues habrá que echar mano a la huerta otra vez. Hay un orden de prioridades y yo estoy viendo que la gente gasta mucho más en ocio y en tiempo libre que en lo que sí importante es la comida. Yo estoy convencidísima ya. Con este repunte, la tasa anual del IPC alcanza su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que también se situó en el 3,6%. La mesa de junta de portavoces ha admitido a trámite una comparecencia presentada por CDN para que la consejera de Salud aclare si la UPN estará presente en el Instituto de Investigación Pública. Tras la polémica suscitada en los últimos días, desde el gobierno dan el asunto por zanjado. Poco ya se tiene que decir, yo creo que se ha dicho todo. Y por lo tanto, en la línea de lo que este portavoz manifestaba el lunes pasado, Navarra una vez más va a aprovechar todas las oportunidades que tiene y en este caso, desde el punto de vista de la investigación de los diferentes centros, pues para seguir situándonos a la cabeza de España. La rectificación de María Cuts es una más de las incongruencias a las que nos está acostumbrando en los últimos días el gobierno de UPN, hasta el extremo de que no hay mejor crítico de UPN que doña Yolanda Barcina, que dice todos los días que va a hacer exactamente lo contrario de lo que ha estado haciendo UPN durante todo este tiempo. Seguimos en clave política. Según publica el diario El Mundo, SORTU, la ilegal Batasuna, lleva cinco semanas en campaña electoral, difunde y buzonea su denominado Erri Programa 2011 en localidades vascas sin que nadie se lo impida. Está utilizando como emblema la estrella blanca sobre su fondo rojo que ya empleó a Berchalen, socialista Batasuna, ilegalizada en 2007. Las fuerzas de seguridad están recogiendo datos de esta peculiar campaña que nació incluso antes de que fuese presentado SORTU, pero que está al servicio de este partido o, en caso de que este fuese ilegalizado, al de la marca que la autodenominada izquierda Averchale pretenda finalmente colar en las instituciones. Todos los grupos con representación parlamentaria, excepto UPN y PSN, apoyan modificar la ley de policías presentada por Izquierda Unida. Los regionalistas han recordado que esa ley fue debatida y modificada el año pasado, por lo que no van a variar su posición. Por parte del PSN ha anunciado su abstención porque también consideran que el debate ya está cerrado y consideran que los flecos que puedan quedar corresponden a la negociación entre los policías y el gobierno. El resto de grupos se han mostrado favorables. La posición de UPN sobre esta cuestión ya la pusimos de manifiesto, tanto cuando se presentó la proposición de ley como cuando tuvimos el debate de la ley de policías y por lo tanto no vamos a variar lo que es la posición de UPN. Nosotros nos vamos a abstener en la toma en consideración de esa proposición porque entendemos que es un debate que acaba ya prácticamente de cerrarse. Esperamos que se pueda corregir este tema para, bueno, no solo tranquilidad, sino sobre todo dignidad en el ejercicio de esta función pública. El FEDEN también va a colaborar en que esta iniciativa sea tomada en consideración y finalmente se resuelvan las disfunciones que se han generado a lo largo de los últimos meses. Donde se les eliminaba prácticamente sus derechos y el reconocimiento de sus libertades. El invierno ha vuelto con fuerza y la zona centro y norte de Navarra ha amanecido hoy bajo un manto blanco, algo que nos ha sorprendido gracias a las previsiones meteorológicas. Nuestro compañero Juanjo Maestú se ha desplazado hasta la localidad de Zubiri para contarnos cómo ha transcurrido la jornada por esa zona. Juanjo, buenas tardes. Muy buenas y blancas tardes, Ainhoa desde Zubiri. Como dices, la nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en nuestra comunidad y hemos amanecido bajo el manto blanco. Lo anunciábamos ya ayer en estos servicios informativos que hoy, a partir de las 4 de la madrugada, la nieve caería en Navarra y así ha sido. Y hemos amanecido con estampas tan navideñas como la que tengo a mis espaldas. De momento decir que la red principal de carreteras está en perfectas condiciones y únicamente ha sido cortada la autovía del Pirineo en Idocin por un accidente de tráfico sin heridos. También decir que estamos en alerta naranja y también bajo la alerta amarilla por riesgo de fuertes vientos. Blanco, blanco y más blanco. Es el color predominante en este último día de febrero, sobre todo en la zona norte de nuestra comunidad. Y es que la nieve, como bien se nos había anunciado, ha vuelto a casa. Y no precisamente por Navidad. Ha afortunadamente ha vuelto. Ha vuelto a la nieve, sí. Lo que pasa es que como nunca, a veces no aciertan y ha hecho tan bueno. Eso es lo peor que tenemos. Que nos acostumbramos a lo bueno y luego a los malos nos fastidia bastante. De todos modos, la red principal de carreteras no ha sufrido cortes, gracias al buen trabajo de las quitanieves. Por las carreteras, no, porque como pasan las quitanieves, pero los pueblos al final, por las calles, es complicado. Solo ha sido cortada puntualmente la autovía del Pirineo a la altura de Idocin por un accidente sin heridos. Los termómetros apenas han pasado de los dos grados a lo largo de esta jornada. Pero pese a la nieve y el frío, algunos han decidido seguir su peregrinaje hacia Santiago, practicar el ciclismo o simplemente darse un paseo para disfrutar del paisaje. Contemplando el paisaje y hoy poco más. Está nevada, tan bonita. Otros tenían que seguir trabajando bajo este manto blanco. Pues mal, ya lo ves, hay que andar aquí dentro de la nieve, en el agua, frío, mal. Y otros preferían salvaguardarse el frío tomándose un colacao calentito. Las chicas que tienen frío y tienen que meterse bajo el cuerpo. De todos modos, muchos vecinos de la zona norte han valorado positivamente que vuelva a nevar. La verdad es que es necesario porque mata a todos los bichos. Hace falta agua para todo, para los pantanos, para la tierra, para limpiar todo, hace falta eso. Aunque este joven que recibía sus primeras clases de conducir, quizás no lo vea tan positivo. Por último, apuntar que la cota de nieve podría bajar hasta los 400 metros en nuestra comunidad. Y también hay riesgo de heladas débiles, así que si van a coger el coche y van a salir de casa, háganlo con precaución. Buenas tardes. Muchas gracias, Juanjo. Pues sí, porque debido a la nieve, la policía foral ha tenido que atender varios incidentes en nuestras carreteras, aunque afortunadamente sin heridos. Uno de esos accidentes es este que van a ver, que se producía esta mañana en la AP15, donde este vehículo ha volcado. Ha habido también accidentes sin heridos en el puerto de Ibar y en Arostegui, concretamente en el cruce de la Navarra 4100 con la Navarra 4120. Ha habido también una colisión leve sin heridos entre un autobús escolar y un camión. Y en estos momentos las cosas están así en las carreteras navarras. Hacen falta cadenas en la Navarra 138, en Pamplona, Francia, por Aludes. En la Navarra 137, Burgi y Saba, Francia, en el punto kilométrico 45. En la Navarra 534, en la venta de Judas, hay barcas, Car Castillo. En la Navarra 441-14, Oroquieta. Y están cerradas la Navarra 137, Burgi y Saba, Francia, en el punto kilométrico 51. Las previsiones se han cumplido también esta madrugada en Pamplona, ya que han caído las anunciadas precipitaciones en forma de nieve. La cantidad ha sido desigual según las zonas en la comarca, pero como ya estaba anunciado, esta vez no nos ha pillado por sorpresa. Después de un invierno con temperaturas que han rozado lo primaveral, la nieve y el frío han vuelto para recordarnos que todavía es invierno. Y aunque no lo han hecho de manera igual y uniforme, incluso en los sitios donde el manto blanco ha sido más espeso, se esperaba una nevada como la de esta mañana. Por lo que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no se ha hablado de sorpresa. De la última nevada que cayó, como pilló más de sorpresa, hubo problemas, no se había echado un salto todavía, bueno, siempre los problemas de siempre. Pero bueno, yo creo que todos los años pasa lo mismo, la nieve es muy mala y hay que tener mucha precaución. Estamos acostumbrados a que no nieve, pero antiguamente no llevaba hasta el mes de abril, o sea que eso es normal. Además, la nieve que cae ahora quita de un día para otro. Hemos pasado, se puede decir, una primavera-invierno y ahora vamos a pasar un invierno-primavera. La alerta de nieve ya se había anunciado durante el fin de semana, por lo que moverse de un sitio a otro esta vez no ha llevado excesivos problemas. A primera hora era hora de los colegios, nada más, ahora está todo normal y quiero que las carreteras estén bastante limpias. Si no hay más que esto, no, si no hay más que esto, está limpio y vamos muy bien. Y es que los quietanieves han recorrido las vías principales y las carreteras durante toda la noche y primeras horas del día. A mitad mañana las vías principales no presentaban ya ningún problema. Quienes pasan habitualmente por la mañana por la rotonda de Sarriuguren están acostumbrados a verse todos los días dentro de un atasco característico de esta intersección. La expectación estaba hoy en que la mencionada rotonda se cerraba por unas obras, si se suma eso a la nieve la previsión de atasco se multiplicaba, pero sorprendentemente el tráfico ha sido mucho más fluido sin apenas registrarse ese atasco. Uno de los puntos conflictivos de tráfico en Pamplona en determinadas horas es la conocida rotonda de Areta, situada entre Pamplona y Sarriuguren. Las ocho de la mañana es la hora punta en la que coinciden cientos de coches produciéndose habitualmente un atasco. Hoy era el primer día laborable en el que la intersección permanecía cerrada, ya que durante los dos próximos meses se procederá a realizar las obras del paso subterráneo. Con la modificación de la rotonda por obras y la nieve se esperaba hoy un importante colapso en el tráfico en dicho punto. Pero para sorpresa de los habituales sufridores del atasco, el tráfico, aunque Edenson, no llegaba a producir el habitual embotellamiento. Muchos creen que la modificación de la rotonda por las obras ha sido la solución al suprimirse dos cedas del paso, haciendo más fluido el tráfico que viene desde Pamplona. A pesar de todo, se ha producido el habitual tráfico lento, aunque más fluido, eso sí, a la entrada del Colegio Maristas, a la hora del comienzo de las clases de los escolares, debido al alto número de vehículos con alumnos del centro. Pasadas las 9 de la mañana, el aspecto del tráfico en la rotonda volvía a la normalidad, esta vez sin la habitual imagen de colapso en el tráfico rodado. Ya están preparadas las señales que van a limitar la velocidad. Un total de 6.000 señales de tráfico se verán afectadas por este cambio de normativa. A partir del día 7 de marzo dejaremos de ver esta señal para ver esta otra. Por eso los teléfonos de esta mercantil alicantina suenan ininterrumpidamente desde el viernes. Atienden urgentemente los pedidos de empresas de conservación de carreteras. La firma ha patentado un innovador sistema que permite modificar la señalización vertical sin dañar la original. Mediante un mecanismo de imantación, la nueva señal quedará adherida a la anterior en sustitución de las tradicionales bolsas de plástico. Con una pegatina lo que conseguiríamos sería que al retirar la señal, la pegatina la dañaríamos. En cambio, con Spisof la ponemos y la quitamos de forma reutilizable, tantas veces como queramos, y la señal de base no se daña. Para ello, primero aunan la lámina reflectante al imán. Y así obtenemos el producto para poder luego serigraciar el pictograma de la señal. Y una vez adherida, se confecciona la señal. Lo que hacemos es meter las medidas de los círculos, triángulos, del tipo de señales que tengamos que cortar, las metemos en el ordenador y ya la máquina corta según las instrucciones que le hemos dado. El proceso de colocación es rápido y sencillo y en caso de volver a la velocidad habitual, la pegatina imantada será retirada dejando intacta la anterior. Un total de 6.000 señales de tráfico se verán afectadas por el cambio de normativa. Esta mañana se han inaugurado las nuevas instalaciones de la ganadería Echeverry y el Centro de Interpretación de la Leche Lacturale. Un centro formativo que servirá para informar y educar al público sobre qué es el sistema integrado de producción y cómo trabaja una explotación ganadera en el siglo XXI. El centro está situado junto a las instalaciones de producción y consta de dos espacios, uno referente al proceso productivo y el otro a la comercialización de la leche. Ha tenido un coste de 4 millones de euros, los cuales 1,9 los ha subvencionado el gobierno de Navarra. ¿Por qué no hablamos más de valor, de ilusión y dedicación? Y un poco menos de I más D más I. Es lo que se necesita para generar empresa y es un tema educativo. En un instante vamos con los deportes. Chaco ya pasea la Copa de la Reina esta mañana en las instalaciones de su patrocinador Lacturale. Las de Estella revalidan el título en Canarias, pero ya se centran en los inmediatos compromisos que tienen a la vista. Eran dos chavales del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles de Madrid cuando una canción les cambió su vida 30 años después. El sonido de los pecos sigue siendo fresco. Anoche sonaban así en el gallar. Ya están aquí los deportes. Las expectativas que levantaba el cambio de técnico se diluyeron en el encuentro de ayer de Osasuna contra el Levante al comprobar que nada había cambiado. Osasuna mostraba una imagen menos agresiva, con menos toque y más indolente. Osasuna estuvo dormitando en la primera parte y aún así se encontró con el premio del gol en la única aproximación de los rojillos al área. Un buen centro y un mejor remate pone al equipo por delante de forma sorpresiva. Pero ahí se acabó la buena suerte de los navarros. Primero con el gol del empate, en el que el rebote del larguero favorece a Ballesteros tras el lanzamiento de una falta innecesaria desde el borde del área. Luego con la desgraciada jugada del segundo de los levantinos, en el que los errores se van sucediendo hasta que el balón entra en la portería de Ricardo. La sensación de que no somos nosotros. Que no somos por lo menos lo que somos dentro. Y que no somos lo que hemos ido durante la semana entrenando. Que estamos un poco más cohibidos que en casa. Y eso es lo que yo quiero quitar. El temor, el miedo, el estar cohibidos no te lleva a nada. Alguna vez puedes sacar algo porque el contrario no acierta, pero no haces méritos para ganar. Y en ese sentido creo que tenemos que ser mucho más valientes. Con la de ayer son ya 21 encuentros a domicilio sin conseguir la victoria. Suma y sigue la mala racha en contra que debería cortarse el próximo domingo en Alicante. Pero la actividad no para en el club porque este miércoles hay de nuevo partido en el Reino. El temporal sí que ha tratado los planes de Mendilibar, ya que la nieve impedía ejercitarse esta mañana en tajonar. Por eso los titulares han trabajado en el gimnasio de las instalaciones, mientras que los suplentes se han marchado al polideportivo de Mutilba. Ante los medios ha hablado Nelson, protagonista de la jugada desgraciada del segundo gol de Levante. El futbolista cree que son cosas del fútbol y que esa jugada no tiene por qué suponerle la suplencia. Además ha confesado que los jugadores no hicieron una lectura correcta del partido conforme a lo que les pedía el entrenador. No ve que el míster valora mi trabajo por un lance y fortuna. No creo eso porque no es por ahí que él puede mirar el próximo partido. El míster nos pidió para jugar de una forma y empezamos a jugar de una forma distinta, donde procuramos más jugar. El balón directo hizo el Levante, lo benefició bastante. Nosotros lo vimos de otra forma y no conseguimos hacer un partido, la primera mitad, diferente de lo que ha sucedido. Y Chaco ha acudido esta mañana a su primer compromiso como las actuales campeonas de la Copa de la Reina en la Granja Lactural. En la alegría dominan a las jugadoras que también están ya pensando en sus próximos compromisos. Cambiar otra vez la mentalidad del título, ya lo hemos celebrado, como hemos podido y otra vez a centrarnos en las dos competiciones que nos quedan. Seguimos con la Champions, seguimos con la Liga y poco a poco, el siguiente partido es el que toca. Y hay veces que no sé cómo son capaces de cambiar el chip, de jugar miércoles, sábado. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Ya hemos visto cómo amanecía esta mañana buena parte de la zona norte y también de la zona centro de la comunidad para esta tarde y los próximos días disminuyen o desaparecen las precipitaciones, pero eso sí, seguirá el ambiente frío. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Navarra, en la zona norte y noroeste, nubosidad más abundante hacia el oeste de la zona con posibles precipitaciones débiles de nieve en torno a los 400 o 600 metros. En el este sur, nubosidad variable más abundante cuanto más al oeste, sin descartar alguna precipitación débil de nieve en torno a los 500 metros. En la zona oeste y centro, predomino de la nubosidad más abundante en la zona oeste, con posibles chubascos débiles sobre todo hacia el oeste, la nieve en torno a los 400 o 600 metros. Los vientos del norte moderados a fuertes con alguna racha muy fuerte. Las temperaturas sin grandes cambios. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Era muy complicado y finalmente Javier Bardet no ha podido conseguir en esta ocasión el Oscar al Mejor Actor por Beautiful. Una gala de los Oscars donde le veíamos por primera vez posar con su mujer con Penelope Cruz después de haber dado a luz. Natalie Portman sí que conseguía la estatuilla Mejor Actriz. La gran triunfada de la noche era el Discurso del Rey. Mejor película, mejor director y mejor actor para Colin Firth. La séptima edición del Festival Internacional, el documental Punto de Vista de Pamplona, ha llegado ya a su fin. El gran premio Punto de Vista a la Mejor Película ha sido para el film norteamericano Foreign Parts. El film es un retrato sutil y sensible de un ecosistema urbano sorprendentemente resistente, incluso ante la avaricia y la indiferencia gubernamental. Este fascinante film español, color perro que huyé, se hizo con el premio del público y el premio Jem Vigo a la Mejor Dirección recayó en The Airborne, un film en torno a la dramática y conflictiva relación entre la desaparecida dramaturgia, la maturga Andrea Dumbar y su hija Lorraine. Y hoy nos ha sorprendido la muerte de la que fuera Miss Mundo Amparo Muñoz, que estuvo vinculada con la localidad navarra de Mendigorría, ya que se casó por primera vez en 1976 con el madrileño Pachi Andión, cuya familia procede de esta localidad navarra. La pareja contrajo matrimonio en la iglesia de este pueblo. Además, el periodista navarro, especialista en temas de crónica social, Santi Arriazu, fue quien introdujo a Amparo Muñoz en el mundo del cine, concretamente a sus gestiones con José Luis Dibildo, se dividió la presencia de Muñoz en la película Vida sana conyugal, protagonizada por Ana Belén y José Sacristán. Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día donde la esperanza de las familias con patologías poco frecuentes se hace realidad. Un día en el que se unen para luchar contra una de estas patologías que afectan a tres millones de personas. En este día, su mensaje reivindicativo busca conseguir la igualdad de oportunidades. Y en esta jornada conocemos a Ana. Tiene esclerodermia, una enfermedad degenerativa crónica que afecta a la piel, los músculos y en un grado más grave a los órganos internos. Hablamos con ella, nos sorprende su fuerza, su valentía y su historia. Y se manifestó con dolor, con chazón, con síntomas que yo nunca había tenido, de dureza, de no poder andar bien o subir una silla. Eran síntomas que yo no eran nuevos. Y bueno, pues estaba... Luego el diagnóstico fue unos meses más tarde. Y bueno, por supuesto, el diagnóstico fue ese, ¿no? Algo... es una enfermedad seria. Y en el día a día, pues depende, ¿no? Lleva ya 11 años con la enfermedad a cuestas. Recuerda que lo más duro fue al principio cuando le diagnosticaron la patología y su vida dio un giro. Tuvo que dejar de trabajar, era profesora de educación especial y ahora aprende a vivir otro ritmo diferente, valorando las cosas que antes no valoraba y dejando a un lado el victimismo. Tienes dos opciones. O eliges vivir de una manera y puedes con ella, o vives poniendo más peso en la enfermedad, ¿no? Yo lo que he visto es que es necesario apoyarte en la parte sana para poder llevar la parte enferma. Porque si no, es como vivir de una manera muy... desde lo que no puedo, desde el victimismo, desde el sufrimiento. Y vives igual, pero con una sobrecarga negativa. La historia de Ana es una más de todos esos tres millones de personas que sufren enfermedades raras. Cambiamos de tema. Por segundo año consecutivo, el programa de Canal 6 Navarra, Grana y Oro, que se emite los sábados a las cuatro y media de la tarde, ha obtenido el premio nacional Cosio de Oro que entrega la Federación Nacional Taurina por la difusión de la fiesta nacional en 2010, galardones que ya cumplen 17 ediciones y que en esta ocasión han reconocido la actuación durante el año pasado del rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, el matador Julián López el Juli y el novillero salmantino Juan del Alamo. Es una cadena joven, hay muchísimas apuestas a nivel nacional y regional en diferentes televisiones autonómicas por el mundo de los toros y que a nosotros durante dos años consecutivos nos hayan concedido este galardón, pues es un motivo de una enorme satisfacción. Fueron el dúo de mayor éxito de la historia del pop melódico español. Una canción, Esperanzas, les convirtió en uno de los artistas más importantes y vendedores de la música española impulsando como pocos el fenómeno fans en nuestro país. Treinta años después, los pecos siguen al pie del cañón y sonaban así en el Teatro Gallarre de Pamplona. Con ellos les dejamos que pasen una feliz tarde. Adiós. Y va creciendo la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!